Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Y el turismo sigue su ascendencia con la llegada de casi 2.9 millones de turistas en los primeros 8 meses de este año. Esa información la ha dado a conocer el ministro de Turismo hace apenas unas horas, asegurando que el turismo ha tenido en el país un empuje importante, a pesar de estar en estos momentos pasando por una pandemia. Inclusive es ahora mismo el turismo de Rusia quien ha vuelto a ocupar las primeras planas porque ha vuelto al país ese turismo que en la pandemia habíamos perdido. Esta información del ministro de Turismo dice sigue en franca recuperación con la llegada de 476 mil 557 visitantes no residentes solo en agosto y 2.9 millones los primeros 8 meses de este año. Esa revelación la hizo el ministro de Turismo al dar a conocer los resultados del comportamiento del sector en el mes de agosto, donde se reportó la llegada de un total de 476 mil 557 no residentes, lo que muestra una recuperación del 96% del flujo recibido antes de la pandemia del COVID-19, puntualmente agosto 19 y de 332% respecto a las cifras de agosto del 2020. Se espera que para septiembre se superen los registros del 2019 y efectivamente para el mes de septiembre, octubre, que ya comenzó a llegar el turismo ruso, que es un turismo muy importante que da muchos beneficios al país, comenzó a llegar de forma masiva al país pese a la situación de salud que vive el mundo. La recuperación, lo explicó el funcionario, ha sido más notoria en los turistas dominicanos. En agosto del 2021 y por décimo mes consecutivo, este grupo de turistas supera considerablemente los registros del 2019. De enero a agosto 2021 se registró la entrada de 870 mil 34 dominicanos no residentes para un 23% por encima del registro de enero a agosto 19. Con la normalización del flujo de extranjeros no residentes, el aeropuerto de Punta Cana volvió a posicionarse como el principal puerto de entrada de pasajeros. Sin embargo, los dos aeropuertos que le siguen en captación de turistas, captación de turistas, las Américas y el Cibao, superaron otra vez para agosto 21 los datos del periodo de referencia del 2019. Los no residentes que llegaron al 2021 fueron principalmente turistas, 83% de origen extranjero y 17% restante de origen dominicano. 45 mil 660 de estos no residentes fueron visitantes familiares. Con un flujo promedio diario de 13 mil 900 turistas, el mes de agosto concentró los efectos de la temporada alta de los estadounidenses y de la baja de los europeos. Los turistas con pasaportes de España, Francia, Colombia y Alemania presentaron variaciones mensuales del 14%, 22%, 3% y 21% respectivamente, mientras los estadounidenses se redujeron en un 25% respecto a julio del 21% a causa de la estacionabilidad que experimentan estas llegadas. La flexibilización de restricciones de viaje ha permitido la recuperación de países emisores históricos de República Americana como son Francia y Alemania. Como resultado de esta dinámica de llegadas, 420 millones de euros fueron generados por estos turistas en permanencia, que permanecen en el país por un promedio de 7 días. Entonces, en el espacio aéreo, estamos viendo que el 31 de agosto la República Dominicana había recibido 4.284 vuelos comerciales a través de 111 aerolíneas provenientes de 127 aeropuertos distintos y 49 países. Con un reporte total de 515.489 pasajeros, la ocupación de las aeronaves del mes fue de un 77%. Mientras tanto, luego de realizar nueve operaciones de cruceros hechas por siete buques, dos de los cuales tocaron los puertos dominicanos en el mismo viaje, y 13 operaciones del ferry en agosto del 21, 25.643 pasajeros tocaron un solo dominicano para un 22% más que en julio del pasado año. Los cruceristas llegaron a través de tres líneas diferentes de cruceros. Estas son la romana, la de Amber Covey, y fueron en un 99% de origen extranjero. Por otro lado, el ferry trajo 3.659 pasajeros para un 55% de ellos extranjeros. Mientras tanto, empleos y actividades económicas, durante el mes de julio 2021, los empleados formales dominicanos ascendieron a 155.898 distribuidos en más de 6.000 empresas. El mercado laboral del sector experimentó variaciones de 7,433.000 en materia de empleados respecto al registro de junio del 2021 y de las 64 empresas. Este crecimiento de la cantidad de empleos se registró principalmente en los establecimientos de los despendios de alimentos y bebidas. Y en la que se refiere a la actividad hotelera, alcanzó su punto máximo luego de la pandemia del COVID con un 85% de las habitaciones hoteleras, se mantuvo en operación y de esta un 65% estuvo ocupada. Estamos hablando de 69% durante los fines de semana. Los huéspedes fueron en un 22% de origen local. El índice de reserva de habitaciones por noche en República Dominicana desde marzo 21 se posiciona con el más alto desde el 2018. En agosto destacó el positivismo del desempeño en las reservas de corto plazo. Las reservas de boletos aéreos en el 21 para el 6 de año son notoriamente superiores a las reservas del pasado año. De septiembre a octubre 2021, las reservas están desde un 11% a un 22% por encima de las hechas para el 2019, mientras que se destaca el hecho de que todos los emisores de turistas importantes para la República Dominicana son parte de esta mejoría, ya que las reservas hechas desde todos los emisores claves para el último cuatrimestre del año son mayores de la registro del 2019. Estamos hablando de un importante empuje del turismo en la República Dominicana en materia de cruceros, de ocupación de hoteles, de empleomanía y también de líneas aéreas. Y ahora tenemos un empuje con la llegada de los extranjeros, específicamente de Rusia, que ya han comenzado a llegar al país. Parte de estos datos que yo acabo de compartir con ustedes los saqué de una investigación que hizo elmotin.com.do. Este periódico digital pertenece a un periodista muy conocido del área de turismo que se llama Jesús Nova. Así que gracias a Nova por permitirme utilizar estas estadísticas importantes de lo que ha sido el empuje, el incremento del turismo en los últimos meses del año, aún con toda la pandemia, y fueron dadas a conocer en una red de prensa por el ministro del turismo, David Collado. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. En salud. Programa de temporada.